¡Ping Pong! ¡Papá! ¡Ping! ¡Encontremos al criminal! Chocaron a esta tienda y se escaparon. ¿Podrías atrapar a estos criminales? ¡Por supuesto! ¡Tenemos cámaras de seguridad! ¡Listo! Son esos autos. ¿A dónde se fueron? ¡Oh, no! ¡Ready! ¿Roger? ¿Qué pasa? ¡Ayúdanos! ¡Los criminales se escondieron en el Festival del Lodo! ¿En el Festival del Lodo? ¡Enseguida voy! ¡Perfecto! ¡No encuentro a los criminales porque todos están cubiertos de lodo! ¡Tendré que enjuagarlos uno por uno! ¡Primero busquemos en la zona de baile! ¡A encontrarlos! ¡A enjuagarlos! ¡A encontrarlos! ¡Yo, yo, 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 hijo! ¡A enjuagarlos! ¡Encontremos al criminal! ¡Encontremos quién es el criminal! ¡Sé que está por aquí! ¡¿Cuál es la pista?! ¡Esta es! ¡Auto rojo! ¡Con llantas blancas! ¡Encontrémoslo todos juntos! ¡Oh! ¡Un auto rojo con llantas blancas! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Encontrémos! ¡Encontremos quién es el criminal! ¡Sé que está por aquí! ¡¿Cuál es la pista?! ¡Esta es! ¡Auto amarillo! ¡Con llantas verdes! ¡Encontrémoslo todos juntos! ¡Oh! ¡Un auto amarillo con llantas verdes! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Tú, tú, estás arrestado! ¡Tú, tú, estás arrestado! ¡Io, io, 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 i,o, i,o, i,o! ¡Arrestado! ¡No puedes huir! ¡A encontrarlos! ¡Hijo! ¡A enjuagarlos! ¡A encontrarlos! ¡Jo, io, 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 i,o, i,o! ¡A enjuagarlos! ¡Encontremos al siguiente! Encontremos quién es el criminal, sé que está por aquí ¿Cuál es la pista? Esta es Tiene una arañita en su placa Encontrémoslo todos juntos Hay una arañita en su placa ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Encontremos al último! Encontremos quién es el criminal, sé que está por aquí ¿Cuál es la pista? Esta es Unas pegatinas De Estrellitas Encontrémoslo todos juntos ¡Oh! Pegatinas de estrellas ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Encontramos a todos! Tú, tú, estás arrestado Tú, tú, estás arrestado ¡Io, io, 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 io Arrestado No puedes huir, super duper Rescatadores Si lo somos Misión cumplida ¡Ping Pong Pilla de Autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? Aquí vamos Si necesitas ayuda, ¡llámanos! Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pink Pong ¿Qué pasará hoy? ¡Parece que hay otra emergencia! ¡Parece que hay otra emergencia! ¡Vamos allá! ¿Con quién debería ir? ¿Debería ir con camión de bombero? ¡No soy bueno atrapando ladrones! ¿Entonces debería ir con ambulancia? ¡Ya debo cuidar a los pacientes! ¿Debería ir con patrullero? ¡Yo atraparé a los ladrones! ¡Vamos Pink Pong! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pink Pong! ¡Gracias! 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 Los ladrones deben estar escondidos por aquí. ¡Tienes razón! ¡Atrapémoslos y llevémoslos a la cárcel! ¡Ah! ¡Deben estar en algún lugar de aquí! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Oh! ¡Pude haber escapado! ¡Estoy seguro que están por aquí! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Debemos atrapar al último ladrón! ¡No seas cobarde y sal de ahí! ¡Oh! ¡Te encontré! ¡Muah! ¡Mi dinero! ¡Muah! ¡Mi dinero! ¡Muah! ¡Tenemos ir! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Jajajajaja! Si necesitamos, mira, ahí está ¡Alto! ¡Están arrestados! Ío, ío, súper valiente ¡Patrulla! Yo, yo y ho, yo, yo y hey Yo, yo y ho, yo, yo y hey Ío, ío, amable patrulla Nos ayuda Si necesitamos, pobrecito No llores, vamos a casa Ío, ío, súper amable ¡Patrulla! Yo, yo y ho, yo y yo y hey Yo, yo y ho, ho, yo y yo y hey ¡Al saludo! Yo, yo y ho, yo y yo y hey Yo, yo y ho, ho, yo y yo y hey ¡No! ¡No quiero estar aquí! ¡Oh, por favor! ¡Oh, no! ¡Hay una araña! ¡Ah! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Ladrones malos merecen ser castigados! ¡Así es! ¡No importa dónde se escondan, los encontraremos! ¡Somos el Super Dupe! ¡Equipo de rescate de Pinkfong! ¡Son increíbles equipo de rescate de Pinkfong! ¡Ahora todos estamos seguros! ¡Gracias a ustedes! ¡Por favor, sigan manteniendo nuestra villa a salvo! ¡Protegeremos a nuestros amigos! ¡Somos el Super Dupe! ¡Equipo de rescate de Pinkfong! ¡A rescate! Super rescatadores valientes Trabajando a toda hora Listos en todo momento ¡Ahora llámanos! ¡Super rescatadores! ¡A rescate! ¡Super rescatadores valientes! ¡Sí! ¡Llama si estás en problemas! ¡Patrulla! ¡Llama si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llama si estás enfermo! ¡Apulancia! ¡Vuela alto hasta el cielo helicóptero! ¡Nuestros héroes! ¡Sí! ¡Super poder genial! ¡A las dos! ¡Cuando estamos juntos! ¡Oh! ¡Todo es posible! ¡Un, dos, tres! ¡Los Super rescatadores! ¡Sí! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Zum! 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 ¿Ah? ¡Wow! ¡Me pregunto qué es este lugar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entremos! Así que ayer recibí el alerta y fui directo a la ciudad. Y cuando me fui, un auto apareció desde un callejón. ¡Se veía muy sospechoso! Entonces yo... Oh, hola. ¿Quiénes son? ¡Hola! Somos... ¡Brum! ¡Brum! ¡Zum! ¡Zum! ¿Qué es este lugar? Este es el cuartel central de los Super rescatadores, donde nos entrenamos. ¡Mantenemos la ciudad segura! ¡Genial! ¿Cómo? ¿Oh? ¡Al rescate! Super rescatadores valientes, trabajando a toda hora, listos en todo lugar. ¡No, momento! ¡Ahora llama a los Super rescatadores! ¡Al rescate! Llama si estás en problemas. ¡Cuatruya! Llama si estás lastimado. ¡Ambulancia! Llama si hay un incendio. ¡Bompero! Volando hasta el cielo. ¡Helicóptero! ¡Los Super rescatadores! ¡Al rescate! ¡Llama si estás en problemas! ¡Patruya! ¡Llama si estás lastimado! ¡Ambulancia! ¡Llama si hay un incendio! ¡Bompero! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Helicóptero! ¡Los Super rescatadores! ¡Al rescate! ¡Super poder genial! ¡Alertas! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todo es posible! ¡Uno, dos, tres! ¡Los Super rescatadores! ¡Sí! ¡Al rescate! ¿Vieron lo que los Super rescatadores hacen? ¡Sí! ¡Fue tan genial! Quería ser un dinosaurio al ser grande. Pero, cambia de opinión. ¡Oh! ¿Un dinosaurio? ¡Sí! ¡Ella quería ser un tiranosaurio! ¿Qué quieres ser ahora? ¡Quiero ser una gran bombera! ¡Y yo quiero ser un helicóptero! ¡Push! ¿En serio? ¡Brom, brom! ¡Zom, zom! ¡Pim, pom! ¡Pilla de autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! Camión de helados de Pinkfong ¡Estoy muy, muy aburrido! ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Convertiré mi camión en un colorido camión de helados! ¡E iré por toda la villa vendiendo helado! ¿Qué les parece, amigos? ¿Quieren decorar el camión juntos? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡El camión de helados está completo! ¡Debería irme! ¡Helado! ¡Vengan por un helado! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hace tanto calor! ¿Habrá algo bastante frío que nos puede refrescar un poco? ¡Ah, ah! ¡Aquí viene el helado! ¡Hay dulces y deliciosos helados! ¿Qué? ¿Helado? ¡Espera! ¡Espérame! ¡Bienvenidos! ¡Este es el camión de helados de Pinkfong! ¡Miren el menú y elijan su sabor de helado! ¿Qué helado te gusta? ¡Elige uno! ¡Yo quiero mi favorito! ¡Helado de chocolate! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Enseguida sale! ¡Está simple! ¡Creo que le falta algo! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Hay un sitio secreto que hace los helados más deliciosos! ¡Vamos rápido a verlo! ¡Hoi, poi, Pinkfong! ¡Tarán! ¡Aquí es la misteriosa fábrica de helado! ¡Esta es la única fábrica del mundo que hace el helado mucho más delicioso! ¿Qué tal si ponemos en marcha la fábrica? ¡Guau! ¡Deliciosos chips de chocolate! ¡Rueda, rueda! ¡Un poco más! ¡Más! ¡Guau! ¡Ahora el helado de chocolate es mucho más delicioso! ¡Guau! ¡Es helado de chocolate! ¡Se ve delicioso! ¡Espero que vendas muchos helados, Pinkfong! ¡Gracias! ¡Vuelve pronto! ¡Oh! ¡Hola, mezcladora! ¡¿Qué sabor quieres?! ¡Fresa, limón, leche! ¡Me gustan todos los sabores! ¡Entonces, prueba el helado de colores! ¡Es una mezcla de muchos sabores! ¿Helado colorido? ¡Suena genial! ¡Quiero ese Pinkfong! ¡Pinkfong! ¡Un helado colorido! ¡Mezcla del helado completa! ¿Qué tal si hacemos este helado más delicioso? ¡Esta vez haré el helado colorido más dulce y refrescante! ¡Oh! ¡Son chispas de azúcar! ¡Oh! ¡Saben a algodón de azúcar! ¡Así y así! ¡Pongamos un poco de refrescante gelatina en el helado! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡El helado colorido está completo! ¡Me lo quiero comer ya! ¡Tarán! ¡Tu helado está listo! ¡Disfrútalo! ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Guau! ¡Es delicioso Pinkfong! ¡Jejeje! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Oh! ¡Es excavadora! ¡Ah! ¿Por qué tardas tanto, Ping-Pong? Hace tanto calor que no puedo con solamente un helado. ¡Oh, lo siento! Entonces, elige par de helados. Quiero este, y ese, y ese de allá. ¡Los voy a comer todos! ¿Presa? ¿Limón? ¿Galletas? ¿Leche? ¡Espera un momento! ¡Rápido, rápido! ¡Eres tan lento que no puedo esperar! ¡Oh, no! ¡La cuchara se rompió! ¿Qué debo hacer? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi helado? ¡Rápido! Solo un momento. ¡Oh, bien! ¡Está genial! ¡Y fuerte! ¡Excavadora te ayudará! ¡Ah! ¡Solo mira! ¡Este, y este, y este, y este, y ese! ¡Voy a comérmelo todo! ¡Uf! ¡Qué alivio! Pero, ¿cómo voy a apilar todo esto? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Hay una máquina secreta en la fábrica de helado! ¡Usemosla! ¡Jejeje! ¡Hoi, poi, ping, pong! ¡Ah! 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 ¡El helado está a punto de caerse! ¡Ah! ¡Mi helado! ¡De cuidado! ¡No! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Jejeje! ¡Uf! ¡Cuidado, cuidadín! ¡El helado está listo! ¡Jeje! ¡Se ve delicioso! ¡Debería probarlo! ¡Jeje! ¡Está tan frío que me tiemblan los dientes! ¡Está tan rico! ¡Niom! ¡Niom! ¡Oh! 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 ¡Excavadora! ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Baño! ¡Oh! ¡Excavadora debe tener dolor de estómago por comer tanto helado! ¿Vieron eso, amigos? No importa qué tan hambrientos o acalorados estén, no deben comer tanto helado. ¡Jeje! ¡Vuelvan pronto por más helado! ¡Adiós! ¡somos los Super Rescatadores! ¡Qué bueno que atrapamos a los camiones salvajes! La situación hubiera empeorado si no los hubiéramos atrapado. Bueno, ¿cerramos el caso? ¿Qué está sucediendo? ¡Roger, hay un problema! ¡Ven afuera! ¡Los camiones salvajes escaparon! ¡No puede ser! Creo que alguien los ayudó a escapar. ¡Súper rescatadores! ¡Subestimaron a los camiones salvajes! ¡Ya nos verán tomar la ciudad entera! ¡Equipo! ¡Detengamos a los camiones salvajes! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Al rescate! ¡Rescatadores! ¡Aquí vamos! ¡ HUMPO! ¡Cuándo los llames iremos! ¡Todos juntos ya! ¡Súper rescatadores! ¡Pum, pum! ¡Camiones salvajes! ¡Pum, pum! ¡Destruyen todo! Nunca debes de temer, somos los super rescatadores Corre, corre, sin dudar, corre, corre, sin demorar Sabes que estaremos ahí Super rescatadores al rescate Rescatadores, aquí vamos Cuando nos llames iremos, todos juntos ya Super rescatadores Bum, bum, camiones salvajes Bum, bum, destruyen todo Nunca debes de temer, somos los super rescatadores ¡Peligro adelante! ¡Peligro adelante! Super rescatadores, salvaremos al mundo Super rescatadores, nunca pararemos ¡Al rescate! Rescatadores, aquí vamos Cuando nos llames iremos, todos juntos ya Super rescatadores Bum, bum, rescatadores Bum, bum, nunca paramos Somos veloces, somos los super rescatadores Super rescatadores, salvaremos al mundo Super rescatadores, nunca pararemos Corre, 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 sin dudar, corre, corre, sin demorar Cada vez que estaremos ahí Super rescatadores al rescate Rescatadores, aquí vamos Cada día y noche iremos Todos juntos ya Super rescatadores Misión cumplida ¡Chin! ¡Ping Pong Villa de Autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! Si necesitas ayuda, llámanos Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong ¿Qué pasará hoy? ¿Ah? Hay un incendio en la villa Super Equipo de Rescate de Pinkfong ¡Ayuda! ¡Oh no! Tenemos que apagar el incendio ¿Con quién debería ir? ¿Patrullero? ¿Ambulancia? ¿Camión de bombero? ¡Puedes contar conmigo cuando haya incendios! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong! ¡Océrenme en la villa! ¡Qué caliente! ¡Fuego! ¡Sálvenme! ¡Por favor, ayuda! ¡Letro Histories! ¡Rápido! ¡Apaguemos el fuego! ¡Ok! ¡Rociemos el agua antes de que se extienda! ¡El fuego está por aquí! ¡Miau! 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 ¡Oh, no! ¡Hay un gato llorando en ese árbol! ¡Bajémoslo de ahí! ¡Miau! 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 ¡Oh! ¡Hay un incendio en la montaña! ¡La cima de la montaña es muy alta! ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Te haré grande! ¡Hoy! ¡Poi! ¡Ping! ¡Pong! ¡Oh! ¡Ah! ¡Guau! ¡Mira lo grande que estoy! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Aquí viene el agua! ¡Aquí viene el agua! ¡Gracias! 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 ¡G ¡Somos el Super Duper! ¡Equipo de rescate de Pinkfong! Gracias, camión de bombero. ¡Oh! ¡Tenemos otra emergencia! ¡Mi amigo se lastimó jugando en el parque! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh, no! ¡Cachorro está herido! ¡Llevémoslo rápidamente al hospital! ¡Genial! ¿Con quién debería ir? ¿Patrullero? ¿Camión de bombero? ¿Ambulancia? ¡Genial! ¡Vamos rápido a ayudar a nuestro amigo! ¡Somos el Super Duper equipo de rescate de Pinkfong! ¡Ah! ¡Ah! ¡Duenen! ¡Oh! ¡Hay algo herido! ¡Sí era un herido! ¡Oh, pobrecito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está cachorro! ¿Cómo te lastimaste, cachorro? Traté de ir más rápido que mis amigos y me caí Pinkfong, subamos a cachorro a la ambulancia Pinkfong, subamos a cachorro a la ambulancia Pinkfong, subamos a cachorro a la ambulancia Usemos un estetoscopio para saber dónde está herido ¡Puedes dejármelo a mí! Hoy voy Pinkfong ¡Ah! ¡A cachorro le duele el estómago y el brazo! Bien, pongámosle a cachorro una inyección y una curita ¡Ah! ¡Ah! Me siento mucho mejor gracias a ti. Gracias, Súper Equipo de Rescate de Ping Fong. Con gusto. Me alegra que te sientas mejor, cachorro. Intenta ser más cuidadoso cuando juegues afuera. Bien, lo haré. ¡Somos el Súper Duper Equipo de Rescate de Ping Fong! ¡Qué bien que podamos ayudar a nuestros amigos! ¡Protegeremos a nuestros amigos! ¡Somos el Súper Duper Equipo de Rescate de Ping Fong! La Súper Duper Ambulancia Me gusta mucho limpiar. ¡Vamos a limpiar! ¡Oh, Ninimo! ¡Eres muy travieso! ¡Dejaste caer las vendas otra vez! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está brillando! ¡Nítido! ¡Y ordenado! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ahora quitaré el polvo! ¡Oh, Ninimo! ¡Estoy feliz de que estés bien! ¡Ambulancia! ¡Io, io! ¡A un lado! ¡Io, io! ¡Muévanse! ¡Io, io! ¡A un lado! ¡Io, io! ¡Ambulancia! ¡Súper Duper! ¡Súper Duper! ¡Una Súper Duper Ambulancia! ¡Súper Duper! ¡Súper Duper! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Io! ¡Au, au, au! ¡Me duele mucho! ¡Ambulancia! ¡Me puedes ayudar! ¡Súper Duper Ambulancia al Rescate! ¡Io, io! ¡A un lado! ¡Io, io! ¡Muévanse! ¡Io, io! ¡A un lado! ¡Io, io! ¡Ambulancia! ¡Súper Duper! ¡Súper Duper! ¡Una Súper Duper Ambulancia! ¡Súper Duper! ¡Súper Duper! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Io, io! ¡Au, au, au! ¡Me duele mucho! ¡Ambulancia! ¡Me puedes ayudar! ¡Súper Duper Ambulancia al Rescate! ¡Io, io, io! ¡A un lado! ¡Io, io! ¡Muévanse! ¡Io, io! ¡A un lado! ¡Io, io! ¡Ambulancia! ¡Súper Duper! ¡A un lado! ¡Io, io! ¡Io, io! ¡Yo te cuidaré! ¡Ambulancia a Súper Duper! ¡Ambulancia a Súper Duper! ¡Misión cumplida! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Somos el mejor equipo! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!